Porque las palmas también las tenemos, ¿no? Una canción, una canción Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita la noche Te quedas callada Sin intupe noche Por eso te quiero Por eso te adoro Por eso me lidia Todo mi tesoro A veces me piensas Por la noche de tu piel Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Conmigo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo ¿Quién está? ¡Ah! 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 Te lleno de besos y caricias frustrías Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto y tú no estás conmigo Solo está nada más Solo está nada más Solo está nada más Yo no estoy tan high Yo no estoy tan high Gracias.